10. Sura Pasión por el Deporte Ganamos merecidamente Hemos tenido cuatro posibilidades de gol jugando al fútbol Habían tenido tres en pelota quieta Una temporada con una victoria Gracias a Dios se hizo un buen partido Somos conscientes que nos falta todavía cosas por corregir, por mejorar Lo importante es que vamos por un buen camino 10. Sura Pasión por el Deporte